Bueno familia, vamos a hacer un cuarito que ustedes se saben Aquí estamos poniéndonos a cantar, pa' que lo canten ustedes, ¿cómo dice? U-A, 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 U-A U-A, 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 U-A Ay 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 Ay, Micaela se votó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó, Ay 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 Ay, Micaela se votó Ese botón se votó, Micaela se pasó, Ay 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 Ay, Micaela se votó Micaela cuando bailaste yo El bugalú arrebata, como no, Micaela cuando baila, si señor, el bugalú arrebata, como no, toda la gente la llama, si señor, la reina del bugalú Ay, 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, ay, 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 Micaela se votó Y cuando yo bailo con ella atrás me dejó, ay, 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 Micaela se votó Cuando yo bailé con ella, si señor, Micaela se votó, como no, cuando yo bailé con ella, si señor, Micaela se votó, como no, el bugalú lo bailó, si señor, pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se votó, Micaela es una nota bailando bugalú, ay, 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 Micaela se votó Ha votado la pelota el tremendo rebuló Ay, 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 Micaela se votó Que se votó, que se votó, que se votó Ay, 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 Micaela se votó Lo dice toda la gente, lo dice marido Cosa, Micaela se votó Cosa, Micaela se votó Cosa, Micaela se votó ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, mi gente! ¡De a gozar! U-A, 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 U-A. Música ¡Venme la Micaela como baila bugalos! Jegneri else de Micaela cuando baila bugalos. ¡Venme la Micaela como baila bugalos! Lo dice toda la gente, lo dice Marilo ¡Venme la Micaela como baila bugalos! Tan sabrosa Micaela, igual que mi bugalú. ¡Venme la Micaela como baila bugalú! ¡Se pasa la noche entera bailando mi bugalú! Ay mira Micaela, como baila Búgalo Ay 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 Micaela Ay mira Micaela, como baila Búgalo Se pasa bailando la noche entera Ay mira Micaela, como baila Búgalo Ay mira Micaela, como baila Búgalo Se pasa la noche entera bailando mi Búgalo A gozar U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U a U Bua, bua, bua Ay, mira Micaela, cómo baila Bugalú Ay, Micaela Ay, mamita, se forma el Rebulú Ay, mira Micaela, cómo baila Bugalú Tan sabrosa Micaela, igual que mi Bugalú Ay, mira Micaela, cómo baila Bugalú Se pasa la noche entera bailando mi Bugalú Ay, mira Micaela, cómo baila Bugalú Ay, mira Micaela, cómo baila Bugalú Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Prepárese mi gente para gozar La sonora carruseles le va a tocar Y a la que va A la que va Y a la que va Y a la que va Y a la que va Yaráquemba, Yaráquemba, Yaráquemba 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 Yaráquemba, Yaráquemba Yaráquemba, Yaráquemba Yaráquemba, Yaráquemba Yaráquemba, Yaráquemba Música Música Everybody's singing Everybody's dancing Everybody's singing Everybody's dancing Todo el mundo a bailar Todo el mundo a gozar Okay, everybody party now Let's go party Move the feet tonight Okay, boogaloo Dancing my boogaloo, my baby Dancing my boogaloo Baila mi boogaloo, mi nena Baila mi boogaloo Música 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 Baila mi boogaloo Yo dance my boogaloo Pa' que lo bailes y lo goces tú Yo soy my boogaloo Mi boogaloo gozalo tú Yo dance my boogaloo Como me gusta el boogaloo Música 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 Ay mire como va, mire como va, mire como baila Mijaena Mire como va, mire como va, mire como baila Mimaurena Mire como camira, mire como camira, dues de la planta Mire como elos, mire como elos, mire como losos, de aquí laHorta Esto es, conjunto para laHistoria Sonora, car说el, y a Unpimo Ay, 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 Micaela se botó Bailando mi bugalú, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, se botó, Micaela se pasó Ay, 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 Micaela se botó Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Micaela cuando baila Sí, señor El bugalú arrebata Cómo no Toda la gente la llama Sí, señor La reina del bugalú Esa es la buena La reina del bugalú Mueve las caderas Baila el bugalú Como una diosa Cándela, mi nega Chula, dulce y rica, Micaela Otra como tú No he visto moviendo cintura En Puerto Rovimbo Te dice la batidora Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no Cuando yo bailé con ella Sí, señor Micaela se botó Cómo no El bugalú lo bailó Sí, señor Pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota Bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota Es tremendo rebolón Ay, 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 Micaela se botó Que se botó Que se botó Que se botó Ay, 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 Micaela se botó El pasaje va y con bimbo Mírame la gozo yo Ahora sí, papá Junté pa' la historia De Colombia y Puerto Rov Metiéndole con mucho sabor Ha! Ay, mire cómo va, mire cómo va Mire cómo baila Micaela Mire cómo va, mire cómo baila mi morena Mire cómo ca, mire cómo ca, mire cómo carrusa la canta Mire cómo lo, mire cómo lo, mire cómo el oso aquí la monta Mire cómo va, mire cómo baila Micaela Mire cómo va, mire cómo va, mire cómo baila mi morena Mire cómo ca, mire cómo ca, mire cómo carrusa la canta Mire cómo lo, mire cómo lo, mire cómo el oso aquí la monta Uh ah, uh ah, uh ah, uh ah Uh ah, uh ah, uh ah, uh ah Ay, tú Harold Ah, ya te quiere tu papá Que ya se va con bimbo Opa Torro Miami Los New York ¿Qué va, chico? ¿Tú estás rojo, bimbo? Yo me voy con esa jeva pa' Europa entera, pa' Australia y pa' donde tú quieras Con la sonora, carruceles, ¡ah, me va! Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Tan sabrosa mi caela, hijo, el que mi búgalo Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Lo dice toda la gente, lo dice Mariano Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Esa hembra está bien buena Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Pero mira, caballero, ¿cómo se contonean? Y ahora sí que se formó, su sonora, carruceles Y yo, el abusador, el oso mañoso Búgalo, mi caela se votó Y dale, búgalo, sonora, carrucel, canto Y búgalo, vimos romper el suelo Viva, mi caela y Colombia pa'l mundo entero Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? La sonora y con vivo, mírame, búgalo otra vez Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Esa nena mueve la cadera Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Porque tiene chato, tiene chato, cabela Ay, mira, mi caela, ¿cómo baila búgalo? Acuérdate de mí cuando pueda, mi morena Mi caela se fue con Jaro, esto se trabó Te lo dije mismo, se fue conmigo, oíste Buah, 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 buah Buah, buah Tú, ah, tú, ah Tú, ah, tú, ah Oye Mario Pachanga y volvemos a España Y olé Tú, ah, tú, ah, tú, ah Tú, ah, tú, ah, tú, ah Orlando, el Salsero de la Noche La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente Corazónora Carlos N Música 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 La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente La salsa llegó La sonora está presente Prepárense bailadores Que ahora sí vengo caliente Música La salsa llegó Pal bailador La salsa llegó Pa' toda mi gente La salsa llegó Corre, corre Marcela La salsa llegó Que vengo caliente La salsa llegó Se te quemó la casa La salsa llegó Oye, huye Marcela Música Salsa La salsa llegó Salsa Pa' toda mi gente Salsa Te aseguro mamita Salsa Que vengo caliente Música El bugalú arrebata Toda la gente la llama La reina del bugalú U.A. 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 U Micaela se pasó, que se votó, que se votó, Micaela se pasó, Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, Micaela cuando baila, el bugalú arrebata, toda la gente la llama, Sí señor, la reina del bugalú, micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó, ay ay ay, micaela se votó, y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó, ay ay ay, micaela se votó, cuando yo bailé con ella, Sí señor, micaela se votó, cómo no, cuando yo bailé con ella, si señor, Micaela se votó, como no, el bugalú lo bailó, si señor, pues yo se que ella es candela, ay 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 Micaela se votó, Micaela es una nota bailando bugalú, ay 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 Micaela se votó, ha votado la pelota el tremendo revolú, ay 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 Micaela se votó, que se votó, que se votó, que se votó, ay 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 Micaela se votó, el bugalú bailó y muchos lo gozó, que se votó, 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 que se vot ¡Ah! 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 ¡Ay, mira Micaela cómo baila Búgalo! ¡Qué bien se ve Micaela cuando baila Búgalo! ¡Ay, mira Micaela cómo baila Búgalo! Lo dice toda la gente y lo dice Marilú. ¡Ay, mira Micaela cómo baila Búgalo! ¡Tan sabrosa Micaela igual que mi Búgalo! ¡Ay, mira Micaela cómo baila Búgalo! ¡Se pasa la noche entera bailando con mi Búgalo! ¡Ay, mira Micaela cómo baila Búgalo! ¡Ay, mira Micaela cómo baila Búgalo! Ay, mira Micaela, como baila bugalú Ay, mira Micaela, como baila bugalú Ay, mira Micaela Ua, 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 ua Uyuyé, uyuyé, uyuyé Uyuyé, 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 uyuyé Afinen los cueros caballeros que en la pachanga va a empezar Repique el timbal con buen jamito que ahora me toca bailar Uyuyé, 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 uyuyé Uyuyé, uyuyé, uyuyé Uyuyé, 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 uyuyé Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Del tiro rompió la puerta y todavía la anda buscando Uyuyé, 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 uyuyé Uyuyé, uyuyé, uyuyé Uyuyé, uyuyé, uyuyé Uyuyé, 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 uyuyé Puyo ya, Puyo ya, Puyo ya, Puyo ya, Puyo ya Música Puyo ya, Puyo ya, Puyo ya 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 Puyo ya, Puyo ya ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Ahí la vigente! La sonora en carruseles tiene candela De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, mueve tus cadenas La sonora en carruseles tiene candela De aquí, pa' allá, de allá, pa' acá, mueve tus cadenas Y si te gusta mi salsa, mueve tu piel morena Tiene candela Es que tú eres fuego y ese fuego a mí me quema Mueve tus cadenas Carruseles te trae salsa, salsa de la buena Tiene candela Coge tu pareja, baila la noche entera Para tus cadenas ¡Dímelo, campón! Me gusta bailar salsa, mezcla con reggaetón Vamos a darle hasta abajo que se siente mejor ¡Carruseles! Se nota que tú eres independiente No te interesa lo que piense la gente Tú estás dura, mami, chula Tú en la disco, roja y cintura ¡Carruseles! ¡Ja, ja, ja, ja! Esto es una combinación total Camboa, la real esencia Esta vez con sonora en carruseles Pa' que lo busquen todo el mundo Pura calle Oye, baby, ya no te hablo desde la prisión Estamos rompiendo con salsa y con reggaetón Así que, mami, tú no le bajes Que me encanta tu tigeraje Ya tú sabes, baby, que esta noche Tú y yo rompemos el bar y hasta abajo Tú sabes que en la discoteca Cuando te pego, mamacita, yo me fuajo Y montamos el relajo ¡Sacúdete! ¡Y esto se formó! ¡Hey, hey! ¡Sacúdete! ¡Rompo el cuero, moris! ¡Hey, hey! ¡Dale duro! ¡Sacúdete! ¡Hey, hey! ¡Sacúdete! ¡Hey, hey! ¡Ay! ¡Huele tu cuerpo, baila! ¡Dame movimiento que eso a mí me mata! ¡Huele tu cuerpo, baila! ¡Uh! ¡Loco, loquito, loco me tiene esa mulata! ¡Huele tu cuerpo, baila! ¡Con el ritmo de la conga y el boco! ¡Y el replicar de la baila! ¡Huele tu cuerpo, baila! ¡Si yo no bailo con ella, no me vacilo en la fiesta! ¡Huele tu cuerpo! ¡Huele tu cuerpo! ¡Muévelo, muevelo, mueve tu cuerpo! ¡Muove tu cuerpo! ¡Mueve tu cuerpo! ¡Huele tu cuerpo! A mi me tiene loquito Oye rumbero Movete pues La sonora carruseles tiene candela De aquí pa allá, de allá, pa acá Mueve tus cadenas La sonora carruseles tiene candela De aquí pa allá, de allá, pa acá Mueve tus cadenas Bailando mi bugalú Micaela se pasó Que se botó, se botó Micaela se pasó Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Micaela cuando baila, el bugalú arrebata Toda la gente la llama La reina del bugalú Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó Y cuando yo bailo con ella, atrás me dejó Ay, 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 Micaela se botó Cuando yo bailé con ella, cuando yo bailé con ella El bugalú lo bailó, pues yo sé que ella es candela Ay, 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 Micaela se botó Micaela es una nota, bailando bugalú Ay, 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 Micaela se botó Ha botado la pelota, es tremendo rebotó Ay, 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 Micaela se botó Que se botó, que se botó, que se botó Ay, 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 Micaela se botó El bugalú bailó, y mucho lo gozo Ay, 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 Micaela se botó Ua, 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 ua Ay, 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 ay Ay, mira, Micaela como baila bugalú Que bien se ve Micaela cuando baila bugalú Ay, mira, Micaela como baila bugalú Lo dice toda la gente y lo dice Marín Ay, mira, Micaela como baila bugalú Tan sabrosa Micaela igual que mi bugalú Ay, mira, Micaela como baila bugalú Se pasa la noche y se va bailando mi Mugalú Mira Micaela, ¿cómo baila Mugalú? Ay 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 mira Mugalú, ¿cómo baila Mugalú? Ufa, 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 Ufa Ay mira Mugalú, ¿cómo baila Mugalú? 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 La, 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 la Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Oh, 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 oh Siempre, quiéreme siempre, tanto como yo a ti Nunca, nunca me olvides, dime, dime que sí Cuando beso tu boca, nada, nada es mejor Dame, dame tu vida, quiéreme siempre, dame tu amor Quéreme más amor, más amor, quiéreme así, quiéreme... Oye morena, quiéreme así, quiéreme así como yo a ti Quéreme más amor, más amor, quiéreme así, quiéreme... Si tú me dejas yo me muero, ¿qué voy a hacer sin ti? Música Música Tú eres mi conquista mayor, tú eres Tú eres quien me da calor Tú eres mi conquista mayor, tú eres Mira que tenés de ti Tú eres mi conquista mayor, tú eres Dame todo lo que te pido mi amor Tú eres mi conquista mayor, tú eres Quiero que suene mi campana Cuando el mundo la reclama Tú se halla mismo sonar mi campana Y go, y go, y go Hay campana hasta mañana Quiero que suene mi campana Quiero que suene mi campana Cuando el mundo la reclama Escucha ya mismo sonar mi campana Y go, y go, y go Toca campanero Música Que lo baile mi tía también tu abuela Deja mismo sonar mi campana Escucha bien como suena Deja mismo sonar mi campana Mi gente, mi gente, ya reclama Deja mismo sonar mi campana Mi campana mayoral Que suene ya En Nueva York Que suene ya Y en Canadá Que suene ya Puerto Rico, Venezuela Que suene ya Y en Nueva York Lo bailan bien Hielo, 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 hielo Hielo, dale Rompe la campana Que Manolo la paga Bueno mi gente Este está sabroso Y ponte a vacilar Con esta campana Y dice Música Quiero que suene mi campana Que entren, que entren, que entren Que encaben cien Quiero que suene mi campana 50 parados Hay 50 de pie Quiero que suene mi campana Campanero, campanero Toca mi campana Quiero que suene mi campana Que siga la rumba Hasta mañana Quiero que suene mi campana Pero que suene Que suene otra vez Quiero que suene mi campana Mamita Rica Tú lo bailas bien Juega campanero, toca Arriquitiquitiqui, to 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 Arriquitiqui, to to Sabroso campanero Si llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Este es mi último deseo Lo pido como sonero No habrá velorio ni llanto Que me despidan salsero Lo pido de corazón Porque yo soy buen rumbero Que reparten agua ardiente Que no me diores vigente Para que en mí no hayan penas Y me entierren diferente Para que en mí no hayan penas Y me entierren diferente Que a mí no me hagan novenas Solo quiero que me canten Quiero en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero Fue rumbero y elegante Quiero en mi tumba un letrero Y llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Si llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Si llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Mi fe ni me voy para la tumba Si en vez de llorar que me canten Si llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Y que canten los alceros Se fue el mejor amigo Que el IVA, que el IVA el sonero Quiero en mi tumba un letrero Y llego a morir primero Hay que me entierren con rumba Hay que me entierren con rumba Quiero, llego, llego, llego Música Y l Bitte, llego, 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 llego I llego, llego, llego Ponromba, ponromba, ponromba 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 ¡Dame el cuero, a ver! ¡Dame el cuero! ¡Jabildon rompe la baila! ¡Dame el cuero, a ver! 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 ¡Dame ¡Manito! ¡Dale baila, dale cuero! Cuero na' más ¡Oye, Mari! Cuero na' más ¡Rompe el cuero, Morisito! Cuero na' más Cuero na' más ¡Ay! ¡Maestro! ¡Maestro! Bueno, nada más ¡Carruseles! ¡Vaya a gozar! No se siente, no está Que no se siente, no está En la avenida No se escucha el cantar, ni su alegría Ni su ritmo al bailar Que nos decía, esto es un paso Al más allá Siempre vivo estará Señores, con su sonrisa Con su suina Al bailar, les digo Cadencia fina Siempre vivo estará Señores, con su sonrisa Con su suina Al bailar, les digo Cadencia fina El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan Sus pasos quedan, su sabor quedan El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan En la avenida siempre lo extrañarán El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan Vivió bailando Vivió avanzando El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan Se fue bailando al más allá El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan La rumba sigue en la avenida El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan Movimiento y compás Más alegría El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan El bailar y se ha marchado Pero sus pasos quedan Se armó la rumba en el solar Su ritmo queda Su sabor queda Su ritmo queda Su sabor queda Su ritmo queda Quiero, quiero, quiero Hey Hey Willy Ga, Willy Ga ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Si voy para Nueva York, allá está Mario Rincón Con el cachito del codo fume usted, el yo fume Acuyuyen, 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 Acuyuyen Acuyuyen, 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 Acuyuyen Una vieja que bailando dio más de cuarenta vueltas Rompió de tiro la puerta y todavía la andamos Acuyuyen, 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 Acuyuyen Yo me voy para Japón a bailar esta pachanga Con la china salomeca y la reina la parranda Acuyuyen, 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 Acuyuyen Prende la candela con la sonora Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen 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 Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, Acuyuyen, Acuyuyen Acuyuyen, 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 Acuyuyen Suavecito Quiero que suene mi campana Cuando el mundo la reclama Si hay amigos sonar mi campana Chico, chico, hueco Hay campana hasta mañana Quiero que suene mi campana Cuando el mundo la reclama Si hay amigos sonar mi campana Chico, chico, hueco Quiero que suene mi campana Mi campana mayoral Es mi gente que reclama Este sonido tan especial Quiero que suene mi campana Cuando el mundo la reclama Si hay amigos sonar mi campana Chico, chico, hueco Toca campanero Quiero que suene mi campana Ya reclama, ya mismo sonar mi campana, mi campana mayoral Que suene ya, en Nueva York, que suene ya, y en Canadá, que suene ya, Puerto Rico, Venezuela Que suene ya, y en Europa lo bailan bien Yero, 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 sale Rompe la campana, que Manolo la paga Bueno mi gente, esto está sabroso, y ponte a vacilar con esta campana Y dice Quiero que suene mi campana Que entren, que entren, que entren, que encaben cien Quiero que suene mi campana Cincuenta parados, hay cincuenta de pie Quiero que suene mi campana Campanero, campanero, toca mi campana Quiero que suene mi campana Que siga la rumba, hasta mañana Quiero que suene mi campana Pero que suene, que suene otra vez Quiero que suene mi campana Mamita rica, tú lo bailas bien Juega campanero, toca Arriquitiquitiqui, to, to, to Música Sabroso campanero Sabroso campanero Gracias por ver el video.